La vida de un joven de 18 años, identificado como Damián, terminó de manera brutal el pasado 5 de agosto fuera de un antro gay en San Luis Potosí, pues fue asesinado a golpes por su preferencia sexual. Testigos de los hechos explicaron a pulso San Luis que Damián había salido del antro gay greco cuando de forma repentina se le acercaron 10 hombres quienes le propinaron una brutal golpiza. Debido a las graves lesiones que sufrió el joven homosexual, su primo, quien lo acompañó al establecimiento gay, trató de auxiliarlo al llevarlo en su automóvil hacia un hospital, sin embargo, el joven murió al llegar al nosocomio. Por su parte, Poli Barra, director del Centro Comunitario de Atención Integral a la Diversidad Sexual en San Luis Potosí, aseguró que los sujetos que asesinaron a Damián son taxistas y de acuerdo con la información recabada, esta agresión inició en el interior del establecimiento. Por otro lado, las organizaciones en pro de los derechos de la comunidad LGBT aseguraron que la muerte de Damián es el reflejo de la homofobia y odio que existe hacia este sector. Nos queda claro que el asesinato de Damián tiene que ver con la homofobia que hay al interior de las autoridades, como con el clima de violencia en el que vivimos, existen muchas irregularidades en todo el caso. De acuerdo con proceso, a dos semanas de haber ocurrido el hecho que terminó con la vida del joven, ninguno de los 10 agresores identificados ha sido detenido por las autoridades. Con información de Código San Luis, Pulso de San Luis y Desastre en XFotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.